Esta vez parece que es el fin El tiempo se acabó, no puedes más, eso dicen Intentan hacerme parar No incomodes más a tu Señor Pues esta vez tu Dios no te oirá, eso dicen Intentan hacerme parar Pero no desistiré Pues sirvo al Dios De los casos imposibles De las horas más difíciles En tiempos de aflicción Conmigo me estarán El valle y el desierto Enfrentaré y venceré Y así todos sabrán Que yo sirvo al Dios De los casos imposibles De los casos imposibles De las horas más difíciles En tiempos de aflicción Conmigo me estarán El valle y el desierto Enfrentaré y venceré Y así todos sabrán Que yo sirvo al Dios De los casos imposibles Esta vez parece que es el fin El tiempo se acabó No puedes más Eso dicen No incomodes más a tu Señor Pues esta vez tu Dios no te oirá Eso dicen Intentan hacerme parar Pero no desistiré Pues sirvo al Dios De los casos imposibles De las horas más difíciles En tiempos de aflicción En tiempos de aflicción Conmigo me estarán El valle y el desierto Enfrentaré y venceré Y así todos sabrán Que yo sirvo al Dios De los casos imposibles De los casos imposibles De las horas más difíciles En tiempos de aflicción Conmigo me estarán El valle y el desierto Enfrentaré y venceré Y así todos sabrán Que yo sirvo al Dios De los casos imposibles conmigo me estarán Conmigo me estarán